Waffle Boy, te amo, yo, yo lo maté, no Ok, muy bien, los nerds me han preguntado miles de veces en stream Oye Esponja, ¿cómo le hago para conseguir una novia rápido, men? Y eso es algo que me preguntan siempre en los streams Y yo digo, ¿sabes qué? Ok, ok, les voy a decir cómo hacerlo Ahí les va mi receta Primero, vas a Steam, vas a tu perfil Y luego de ahí le vas a dar a editar perfil, ok Lo que vamos a hacer es cambiar esa imagen con la que te perciben todos, ok Probablemente tienes una cajísima, guácala, quítala ¿Ves las defaults de aquí? Asco, men Entonces vamos a poner una nueva Y a las chicas les gustan los animales Entonces, pum, un gatito Ay, men, let's go Ahí está el gatito, men Con esto, yo, nerds, con esto En vez de tener un Angie con la Uber Tenemos un gatito chulo Y nerds, no olviden instalarse una hood chula también Yo, yo tengo esta, se llama Peach Hut Está aquí abajo el link en la descripción Es buenísima, nunca me falla Ya, 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 ya Ok, entonces vas a escoger tu clase Con la que te sientas más chulo Ok, voy a escoger el scout Porque checa esta clase, nerds Checa estos ladros que tengo yo Tengo un hat bonito Ay, checa el hat Y ahora tenemos que buscar a nenas Ay, por suerte en el hood que instalé Podemos ver la imagen de perfil de los personajes Ahora tienes que buscar a tu prometido Tu enamorada O enamorado si te gusta eso, ¿no? Entonces aquí estoy checando Tenemos replay AFK Bills Mmm, ya vieron al soldier Ya vieron al soldier A Dental Uff A Dental, Dental, Dental Ahí te van Te regalo esto Mi pescado Te lo Ok, vieron Se hizo el Se hizo La difícil Ay, se hizo la difícil, nerds No se preocupen Vamos a buscar a Dental otra vez Joe Tiene un inusual Así que es Es alguien con dinero, nerds Así que tengo que impresionar Aún más Ay, mira Dental Veme, veme a mí, Dental Veme a mí, Dental Veme Dental Dental, veme Yo te salvo, Dental Yo te salvo Ahora lo que tenemos que hacer Es ser simp Me sacrificé por ti, Dental Mira, aquí está Dental Joe, Dental Te dejo pasar Pásale, Dental Por favor No, no, no Deja pasar a Dental No, no, no Yo, primero tú, Dental Por favor Ay, let's go ¿Tú qué? Vamos a intentar con Waffle Boy Ay, Waffle Boy ¿Eres Waffle Boy? 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 ¿Yo? ¿Dónde está Waffle Boy? Oh, 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 oh Joe, paro, no sabes jugar, ¿verdad? Ya vi Corre, maldito Dispenser Corre Oh, me apagó el Pyro Friend Gracias, friend Yo, ganamos, men ¿Dónde está Waffle Boy? Waffle Boy Te amo, yo Yo lo maté, no, si era Waffle Boy Ok, si eso no te está funcionando No te preocupes, nos vamos a meter A Steam, y aquí vamos a Cambiar una vez más nuestra Imagen, aquí tengo una, que yo Con esta me ha traído mucha Suerte, ok, se los voy a mostrar Pero no se la pasen a nadie más Ok, este Muy bien Es algo así Guardamos Let's go, nerds ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Puse eso, nerds, y ya me llegó una notificación Este, ¿qué les puedo decir, nerds? ¿Qué les puedo decir, nerds? Vamos a ver que me llegó una notificación, de seguro es una chica O un chico, da igual Con que respire, que me está diciendo Ey, me encanta tu foto de perfil Hay que salir, vamos a verlo Let's go Tengo una nueva Pareja Ok, ¿sabes qué? A la gente le encantan Los extranjeros Quizás si ven A un Demoman Y dicen Y no porque sea Demoman Ah, sino porque A lo mejor no es su estilo Un pirata ¿Me entienden? ¿Pero qué hay? Un extranjero Uy, un francés Uy Oh yeah, man ¿Escuchaste eso? Yo Yo, nerds En serio estoy Yo, nerds Prepárense Me voy a disfrazar obviamente De spy O más bien No me voy a disfrazar Voy a ir así Sin disfraz Y vamos a A la gente le gusta Que le llegues por atrás ¿No? Entonces Vamos a ver Si esto Logra conquistar A nuestro Queridísimo Alemán Que me miss Que me sniper Yeah Yo, yo, yo Espérame, espérame Yo Yo, let's go Yo, let's go Un corazón Roto Let's go Yo, yo Bet, bet, bet Yo, yo Mucho, mucho Amor Le di un beso, nerds Yo, yo, yo Lo besé Lo besé ¿Qué les dije, nerds? ¿Qué les dije? Iba a funcionar, nerds Yo, mi compa El erizo Mi compa El erizo Mi compa El tieso Mi compa El que la trae Erizada Yo Yo, vamos a ver Si puedo conseguir Alguien más Vamos Tengo un Yo, un corazón Yo, un corazón No roto Sino más bien Un corazón ganado ¿Tiene sentido? Vamos a buscar Vamos a buscar A ver si me encuentro Yo, soldier Soldier Yeah, soldier Soldier No Yo, yo, el NG Yo, yo, NG NG, NG Quítate los lentes Y mírame Yo, 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 yo Yeah Ese ya Yo, NG NG No, el NG Ey, enamoré al NG No me hizo nada, nerds Eso cuenta como un corazón Un corazón que me llevo, nerds Dámelo Ahí está, enamoré al NG Yo, que tonto Pero, nerds Si tus compañeros Tienen mejores armas que tú Tienen mejores hats que tú No te preocupes ¿Ok? Porque al final No importa cuántas armas Strange Cuántos Este Armas festivas Dragon Slayer Tengas, nerds No importa si tienes el gibus Realmente no importan los hats Las armas La imagen de perfil que tengas en Steam Lo más importante Es que te tienes a ti Y lo más importante es que debes Amarte a ti Ante cualquier otra cosa Debes de Joe Tener este Todo esto, men Y decir Joe Cállate Joe Es que debes amar a ti mismo Para que así cuando te vean con Con Pyro Joe Todos tengan miedo Como a mí ¿Me entiendes? Joe Y este compa ¿Por qué se ama tanto, men? Joe ¿Por qué si solo es un Pyro? Pum Gasuma Pum Gasuma Llega así Llega así Pum Gasuma ¿Me entiendes? Así que en conclusión Lo que te recomiendo Es que seas seguro de tú mismo Esa es la mejor manera De cómo conquistar Cállate Esa es la mejor manera De cómo conquistar a alguien Es ser seguro de ti mismo Y si te dicen Ey Flacucho O ey Cara ancha Tú los volteas a ver Y les dices Ok Y con eso, nerds Con eso Ay, con eso Vas a tener a todas las nerds del mundo Ay, con eso Así es como conseguí yo A Miss Pauling Aquí hay una foto mía Con ella Ay, para que me crean Ay, así que Bueno, es todo Gracias por ver el video De este otro paso a todos Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!